¿Nos comen la cabeza en el sector de la moda? Spoiler, sí. Estamos empezando a cuestionar lo maravilloso que es sentir pasión por el trabajo. Pues por suerte también. Hablemos sobre cómo es trabajar en el fabuloso mundo de la moda. Los miércoles se va de rosa. ¿Qué tal? Paola. ¿Cómo estás, Marina? Hoy has gritado un poco menos, ¿no? Creo que no va a ser posible que grite menos, cada día estoy más emocionada y voy a gritar más. No, por favor, Paola, que yo lo oigo, o sea. ¿Sí? Claro. Claro, yo te oigo súper nítida. Claro. ¿Qué vamos a hablar hoy? Del maravilloso mundo de la moda este del que formamos parte. En plan irónico, ¿no? Sí. En plan un poquito. O sea, un poco como formamos parte de él, pero somos básicamente la última mierda de él. Yo no formo tanta parte como tú. Tú eres que eres muy intuit. Sí, yo soy. Yo estoy un poco más outsider. Pero que sí que es verdad que como desde el mundo de la moda se percibe que es ir a un desfile, viajar todo el día. Todo glamour. Todo glamour. De llevar unos vestidazos que te prestan y no sé qué. Deber todo el día mimosas. Claro, sí. Ir todo el día borracha, ¿no? Sí. No. Totalmente. Tú te vas a un desfile y solo te dan alcohol, eh, guapa. Ya. Es todo el día ir borracha. Claro. Pero entonces al final lo que es es también tener todo el día jet lag, estar buqueada en 20 eventos que no te van a dar como horas extra ni te las van a pagar como horas extra. Escribir como una desatada que se te borran hasta las huellas dactilares. Y soportar a la gente. Bueno. Aguantar a la gente. ¿Quién nos puede hablar un poco de todo este universo muy bien? Pues es que hemos traído a alguien muy guay para que nos hable de esto. Hemos traído a la Facu. Hola. Bienvenida. Que a ver, que seguramente ya la conocéis porque, claro, le habréis visto hablar en TikTok todo el rato. Que es el mejor influ de Tarraza, tenía yo apuntada. Ay, me encanta esa introducción. Me encanta. Por supuesto que sí. Tarraza Capitán de Valle. El mejor influ de Tarraza. Se viralizó. Somos gente muy orgullosa de donde somos. Claro, sí. Porque yo estoy siempre. Porque en Valencia, porque en Valencia y en Valencia. Ah, visca Valencia. Yo vivo en Valencia, eh. Ay, qué maravilla. Amigos. Amigos. Friends for life. ¿Qué he puesto? Se viralizó contando sus dramas, atendiendo de cara al público y nos ha demostrado que el drama con humor pues se lleva mejor, ¿no? Sí, eso por descontado. Yo creo que no hemos podido traer a mejor persona para hablar de cómo está todo esto tan glamorizado y cómo nos creemos que va a ser maravilloso. Y luego, pues, ¿qué pasa? Que te encuentras con... Con gente de un poco guchuchu y con... Con un poquito de todo. Sí, hay de todo, hay de todo, claro. Primero vamos a hacerle como unas preguntas a la Facu que nos introduzca un poco como... Claro. ¿Cómo empezaste tú? Bueno, también, no sé si me he dejado. ¿Qué dirías de algo además de ti? En plan... Claro, no, no sé. En plan... ¿Cómo te describes? No sé quién soy. No sé quién soy. No sé qué ha venido. De repente ha aparecido aquí. Bueno, nada. Yo estudié asesoría de imagen. De repente, porque yo estaba... La persona más idealizada de la moda era yo. O sea, mi referente número uno era Mia Colucci de Rebeldeway. Por favor, me encantan estos referentes. Y Blair Waldorf. O sea, absolutamente. Y yo quería ser como una mezcla de esas dos personas. Sentía y vivía. Y pensaste que lo mejor era meterse en el mundo de la moda. No, es que esa es la otra cara. Claro, no. Ellas eran herederas. Y yo era el... Manuela Guirre, literalmente. O sea, yo era el becado del Eliteway School. Que tenía que escalar mucho para llegar a donde estaban esas personas. Pero bueno, por algo se empieza. Pero por algo se empieza. Así que me apunté en un colegio carísimo que no me podía pagar. Y que lo pagué con un crédito. Para estudiar asesoría de imagen. Que esto es algo que muy poca gente sabe. Pero mucha gente para poder entrar en el mundo de la moda. Porque, claro, los estudios de moda son privados. Exacto. Son privadísimos. Privadísimos. Hay gente que sacrifica muchas cosas. Y que, eso, pide un crédito para poder estudiar. Y para poder meterse. Hombre, es que casi te tienen que embargar la vida para hacer un proyecto de dos meses en la carrera de moda. Sí, sí, sí. O sea, cualquier oferta que había educativa que no fuera trabajar. Después de prácticas en la tienda de Lolin. Era teniendo que pagar un pastizal de pasta. Entonces, claro, me tuve que embargar con un crédito que no pude pagar nunca casi. Para estudiar eso. Y era como, wow. Y para acabar aquí, fíjate. Para acabar en Ceba de Rosa, pues sí. Ole, oye, mira, worth it. Oye, pues sí. Mira, ha sido el final del ciclo. Hombre, pues sí. Cerramos ciclo. Eso dicen que es una buena forma de hacerlo. Total, que ahora estaba pensando cuando he dicho el crédito que el otro día decíamos, es que el mundo de la moda es súper hermético. Mira si es hermético, que si no eres ya del mundo de la moda no te lo puedes ni pagar. Entonces, quieres que empecemos ya directamente a temática. Sí, yo le haría como algunas preguntas a la Facu para empezar a introducir el tema de cómo todos lo hemos idealizado alguna vez. y cómo se ha empezado luego a dar cuenta a la gente de que la cosa está muy mal. Claro, que no es tan brilli brilli, ¿no? Sí, exacto. Tú lo idealizabas antes de poder trabajar en, yo qué sé, después de entrar en tienda a trabajar y decir tal. Yo lo idealizaba muchísimo. Pensaba que era, wow, en plan, yo en Terrassa, yo quería trabajar en el Zara de Terrassa. O sea, punto número uno, muy importante. En plan, una tienda que en absoluto tenía nada que ver con la moda en ese momento, la verdad. Sí, ni ningún tipo de nada. Pero para mí era como mi máximo exponente de decir, yo quiero estar ahí. ¿Sabes? Además, una chica de mi colegio como que entró a trabajar ahí y pensaba, wow, goals absoluto. Entonces, nada. Yo empecé a querer ser un dependiente de Zara. Era mi máximo aspiración en ese momento. Y después, pues ya empecé a trabajar en tiendas de ropa, una número uno, que ahora ya no está. ¿Le puedo decir? Sí, sí, sí. Ahora ya no está y a mí me da igual, a mí no me importa. Yo empecé a trabajar en Topshop. A la mierda. A la mierda. Me han venido a buscarme aquí. Ha dicho Topshop. He dicho Topshop Barcelona, que ya no está que lo embargaron porque se reunió. Bueno, pues era un sitio que parecía como un atelier de gourmet. En plan, ahí solo se vendían 400 euros al día, porque los pantalones costaban 120 euros cada pantalón. Claro, sí. Pero el trato de la jefa hacia los empleados era como si fuera literalmente escoria, pero lo más grande. O sea, literalmente yo vivía mi propio El Diablo Viste de Prada, pero en el Carré Vergara, con el Carré Pelayo. O sea, así era. Y nada, te decían pues que has engordado un poquito. ¿Qué dices? No jodas. Le decían a todos los empleados, le decían de todo. Diría, ¿y tú estás un poco más retrasada hoy? ¿Qué te pasa? Trabajabas cada día, trabajabas de lunes a sábado siempre en el mismo horario. De 4 a 10, no había cambio absoluto. En un año nunca cambié de horario. Y nunca tuve día libre, ni vacaciones. Pedí vacaciones después de 10 meses trabajando. ¿Y cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? Me dijeron, bueno, pero para lo bien que estás aquí tampoco te hacen falta vacaciones. Y le preguntaba a la gente que llevaba veterana mucho tiempo ahí, me decía, bueno, yo estuve como un año y medio sin vacaciones. O sea, ¿qué te puedes esperar? Yo tenía 20 años. ¿Y tú sí a todo? Yo llevaba hace nada, que había salido de bachillerato y todo, y pensaba, ¿pero qué es esto? O sea, yo salí como de libertad absoluta a estar como enclaustrado en una tienda de ropa trabajando, pensándome que estaba, buah, haciéndome un esfuerzo muy grande para mi currículum en decir, va, he trabajado aquí, me lo van a valorar más adelante. Hostia. Y nada. Y aún viendo esas condiciones sentías, o sea, seguías idealizándote y idealizándolo y sintiéndote como super... Sí, porque yo pensaba que era lo que yo tenía que pasar. Porque habías visto el Diablo Viste de Prada. Había visto el Diablo Viste de Prada. Yo creo que este es un mal referente y un buen referente. Había visto muchas películas que habían intoxicado mi cabeza absolutamente. Y claro, yo pensaba, bueno, para conseguir el máximo éxito tengo que sufrir muchísimo previamente. Esa es justo la frase que define la moda. Sí. Es que estaba en el clavo. Es que tal cual era eso para mí. Para triunfar tengo que sufrir. Para triunfar tengo que sufrir muchísimo. Tragar, callarme, decir que sí, todo bien, ok, y me tengo que matar para cumplir los objetivos que me digan, aunque sea en una tienda de ropa de 500 metros cuadrados. Flipa, ¿eh? Pero no debería, o sea, evidentemente... Ya podemos acabar el podcast. Ahí ya está. Lo damos por cerrado. Que no debería de ser para nada así. Que es una cosa que pasa en muchos sectores. Lo que pasa es que creo que como la moda al final es imagen y todo el mundo se siente partícipe de ella. Además es como un universo... Exacto, sí. Como único, ¿no? Como que te hacen pensar que no lo vas a conseguir esas cosas en ningún sitio más. Te hacen pensar que es único. Porque luego, en realidad, pues ponte que tu pasión es ser ingeniero. Pues es que el software igual también es un universo único. Yo qué sé, ¿sabes? Lo que pasa es que la moda está tan utilizada y tan mainstreamizado en películas, en series, en tal, que la idea se disemina mucho más. Sí. Y todo el mundo, incluso la gente que está desde fuera, lo percibe como un mundo ideal y exclusivo. Entonces tú... Un mundo ideal. Exacto. Sí. Entonces tú estando dentro, dices... La gente de mi alrededor me ve como a mí dentro, ¿sabes? Y es guay. Sí. Ah, por supuesto. Yo era el pensamiento que tenía número uno de Mira ese. Pensaba que toda la gente de mi clase y todo el mundo estaba viendo que yo estoy trabajando. Cuando nadie estaba trabajando en ese momento. Claro. Y estaba en Topshop en plan, mira, si me compro ropa de 100 euros con descuento, de 25% de descuento... O sea, que te costaba 65 pavos. O sea, me costaba exacto lo mismo, pero aquí estoy. Pero yo creo que eso pasa mucho, que cara a la galería eres la puta hostia, pero por dentro te estás muriendo, ¿sabes? Pero claro, yo no sabía que me estaba muriendo en ese momento, porque era tan joven... Claro, no eres consciente. En plan, claro, yo tenía 20, tengo 27 ahora. Entonces yo en ese momento pensaba... Ahora lo ves con perspectiva, ya. Ahora qué coño me da aguantar y yo con lo que me diga. O sea, ahora que trabajo en una tienda de ropa, que también es como buf, con la moda y tal, ahora ni en broma. O sea, ahora me da pena ese pobre Facu de 20 años que decía, ay, pobrecito, Dios mío, lo que tuve que tragar para nada. Bueno, pero eso que ha enseñado ahora decir no. Me ha enseñado muchísimo no. Que creo que es algo muy valioso en moda, que creo que no lo sabemos. Porque yo también, se lo decía antes a la Facu, yo he trabajado mucho de estilista. Y en el momento también soporté cosas que ahora digo, ¿qué? ¿Qué? O sea, que de repente igual mi jefa me cogía y me decía en el culo del mundo, quiero un solomillo de comer. Y yo, ¿qué? Me hubiera encantado que me dijera esto alguna vez. Quiero un solomillo. ¿Dónde lo consigo? No, y yo conseguía el solomillo, porque si no me despedían. Y cosas así como súper surrealistas. Que esto fue a mitad de un rodaje, me dijiste. A mitad de... Estábamos en plató. Bueno, es que con lo de estilista también me han pasado muchísimas cosas. O sea, estábamos en un plató y eso ha llegado cierto momento, que ya empieza a picar el hambre. Pues me dice eso y yo como, ¿qué? Claro, te traigo unas Pringles, nena, pero un entrecote ahora. Exacto, un entrecote o cosas como súper random. Bueno, es que yo creo que a ti también te habrán pedido como lo imposible. Ya me parecen años sin vacaciones. Esto no me sorprende lo que dices, porque, por ejemplo, cuando yo estudiaba en esa serie de imagen, era en un colegio muy pijo, muy caro aquí, en Paseo de Gracia estaba. Entonces, claro. No sé a dónde la minas. No sé a dónde estudiaste yo también. ¿En serio? Ah, pues mira, era ahí. Maravilloso. Entonces, claro, los mismos profesores te hablaban de anécdotas que ellos vivían como algo normal. En plan, como tú tienes que tragarte esto, decir, mira, sí, sí, sí a todo, a burradas totalmente. Entonces, es como que de repente ahí, cuando empecé a estudiar, fue cuando empecé a coger tirri al mundo de la moda. Sí. En plan, sentía como que no estaba yo hecho para eso realmente. A mí se me ha gustado mucho la moda, me ha encantado toda la vida, porque mi madre me la ha inculcado desde muy pequeño, pero esa personalidad que supuestamente tenías que tener como de malévola, de ser cruel y como de snob, ¿sabes? En plan, ya vas con el de esto para arriba. Sí, como un poco de los puestos que hay en la moda. En plan, que yo soy muy listo, que yo sé todo. Puedes preguntarme cualquier cosa de ropa, que yo lo voy a saber todo. Aunque no supieras nada, pero tienes que fingir como que lo sabías todo. Te meto un repaso, te miro por encima del hombro. Eso había mucho. Y también hay como muy poca aceptación, como es tan hermético lo que siempre decimos, no quieren que nadie... Hay muy poca aceptación a decir, ah, pues no tengo ni idea de esto. En plan, ¿qué marca es esta? Tal, como que da incluso vergüenza preguntar. Claro, como... ¿Preguntar? ¿No sabes qué es esto? En plan, ¿sabes? ¿De verdad nunca has comprado en esta tienda que cuesta 2.000 euros? Con finismo. No, claro que no he comprado ahí. Los mismos profesores nos decían que teníamos que tener mínimo un accesorio de Outcoutour. No me digas. Para, hombre, y tanto que sí. ¿Te págamelo tú? Págamelo tú, que ya estoy pagando el crédito mensualmente de este colegio. Ah, pero que no entra con la mensualidad. Claro, no entra con la mensualidad de hipoteca de ese colegio, no entraba nada. Madre mía. Yo creo que esto también, lo que decíamos antes, lo hemos vivido mucho. Por ejemplo, los que hemos estudiado moda, porque nos lo han inculcado desde el principio, pero también se ha magnificado cuando hemos visto en redes sociales como todo el mundo glamouriza estudiar moda o trabajar en moda. Total, claro. Yo el primero, ¿eh? Porque yo he hecho la carrera de diseño de moda y eso era entrar en el mismísimo infierno cada día y la gente como, un día conmigo estudiando moda. Ay, sí. Lo primero hice unos bocetos y yo ya estaba, ¿sabes? Que me iba volviendo loca. Lo segundo, corté unos patrones y yo era como, joder, nada me encaja, como que me estoy haciendo, ¿sabes? Como, nada es glamuroso. Yo iba como una mula a clase, ¿sabes? Total. Y era un día conmigo con el bolso ese carísimo, el Saddleback, que lo que hablábamos de la esa de mi no le cabe ni la goma a Milán. Sí, efectivamente. O outfits que lleva la gente que estudia en el Instituto de Moda de no sé dónde, de Copenhague. Y empieza a hacer fotos que yo siempre cuando veo esos vídeos pienso… Están preparados. Primero, están preparados, se tiran todo el domingo por la tarde pensando lo que van a llevar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el vernes. Y luego, toda esta gente a la que estás grabando te odian. No te hablas con ninguna de ellas, ¿vale? Es un periodo solitario, ahí has dado en el clavo. Pero es que tampoco hay tiempo para socializar porque te están mandando 45 proyectos. Ya, ya, no, ¿sabes? Total, total. Siempre hay que rechazar algo de tu vida, ¿tú crees? Ah, siempre. O sea, o respirar o pestañear. Vida social desaparece completamente. Comer, dormir. Eso no existe. ¿Habéis visto la foto esa del triángulo que pone vida social? ¿Cómo es? Horas de sueño. Horas de sueño y sacar buenas notas, por ejemplo. En plan, formar parte del mundo de la moda. Que en plan, que es un triángulo que es completamente imposible. ¿Sabes? Estar en las tres, sí. Yo creo que esto pasa mucho. Que no sé qué iba a decir, se me ha ido a la cabeza. Ah, sí, que está muy bien idealizar. Porque yo que sé, hay muchos también trends de... Está súper bien idealizar tu vida. Tienes que permitirte ser feliz. Idealiza tu día a día. Está súper bien, pero tampoco te lo vayas a creer mucho. Porque como te lo creas mucho y nos lo hagas creer a los demás, vamos a tener un problema todos juntos. A ver, yo creo que es dañino, justo lo que dices, porque entramos y tú, por ejemplo, comentas, yo me di cuenta que no estaba preparado para esto o que no quería formar parte de esto. Entonces, yo creo que está en nuestras manos como cambiar un poco las dinámicas dentro del mundo de la moda. De hablar de esto es una mierda. Yo sentía que sí que estaba para ese mundo, que era mío, que me gustaba mucho, en plan que me sentía completamente, que me miraba al espejo y pensaba, esto es para mí. Pero no de la forma en la que estaba planteado. O sea, la forma tan elitista, snob y como clasista, de que un profesor me dijera, tú tienes que prepararte para atender a la clienta de Sarriá, no a la de Raval. ¿Sabes? En plan, era rollo, prepárate para lo mejor. Es como, el resto no existe. Lo mejor entendido como dinero. Lo mejor entendido como lo que más dinero te dé, tal. Entonces, no disfrutes de nada. Simplemente llega hasta el máximo que puedas hacer, mátate. Decían, yo había días que no dormía durante dos días y no me pasaba nada. Me tomaba tres cafés y ya está. Sí, un Red Bull. Y yo empecé a trabajar en las tiendas de ropa que dices, nada que ver con lo que me estás contando, pero yo empecé a trabajar un poco así. Sí, pero vas con esa dinámica a lo mejor, lo mejor. A tope, empecé a tener como ojeras, que yo tenía, nada, 20, era muy joven, pero empecé a tener ojeras de verdad y mi propia jefa me cogió y me dijo, mira, hay un corrector muy bueno aquí en Sephora. Esto es real, 100% vital. Pero tu jefa era una víbora. Uy, era una víbora, era la pequeña Ana Wintour, era enana. No sabemos si Ana Wintour era mala, pero... Y esta era, vamos, súper bajita, te cogía y te decía, si no vengas vestida, ¿eh? En plan, súper, uf, madre mía. O cuando veía a la gente comer con un tupper que era como mucha cantidad. Madre mía, ¿qué estás comiendo? No, en plan... Odio esas cosas, vale, justo sobre estos comentarios que estás diciendo o de cuando una persona nos mira por encima del hombro, que es algo que yo, por ejemplo, cuando voy a desfiles veo mucho, a mí me parece como una clara demostración de debilidad de que esa persona no tiene claro cuál es su sitio, ni su puesto, ni su lugar, y tiene que hacer sentir inferior al resto de personas. Porque yo, por ejemplo, sé cuál es mi sitio y soy una persona súper agradable, ¿sabes? No hace falta mirar a nadie por encima del... Bueno, a la vez... Ella, flores, flores. No, pero porque no me hace falta demostrarle a nadie como... Yo sé más que tú, seguramente sepa más que tú, pero no hace falta que te trate mal, ¿sabes? En plan, porque tú me vas a aportar un montón de cosas y... Pero creo que es un problema de dinámica ya dentro del sector, en plan, como que se ha dado a entender que para triunfar no solo necesitas, tú has dicho, darlo todo, no solo darlo todo, sino quitarlo todo. Exacto. O sea, pisar. O sea, para subir tienes que pisar. Porque somos muchos en plan... ¿Cuántas personas estarán queriendo acceder a un puesto de moda? ¿Cien? ¿Cien? No, me refiero a un puesto de moda. Miles, de miles. Ya, ya, ya. A este de aquí. Pues a lo mejor sois cien candidatos. Pues entras o por méritos o por desméritos de los demás y a pisar a todo el mundo. Y si tú eres asistente y hay tres becarios más, pues el mejor se queda, ¿sabes? Sí, tal cual. ¿Vosotros teníais como malos rollos con lo que comenta Marina dentro de la propia tienda? Claro, es que yo he trabajado en tres tiendas diferentes. Vale, pues puedes ahora unificarlas para las historias. Claro, en plan, en Topshop, que era la primera, era como literalmente yo era un niño, entonces yo era como nada. Al nadó que estaba por ahí y pasaban olímpicamente de mí, simplemente me decían, tú ve haciendo cosas y ya está. Y yo me mataba y aprendí un montón. Pero claro, aprendí a base de bullying. Pero entre ellos se mataban. O sea, eran en plan, no, porque ahora me toca en caja, que es no sé qué, donde más te ve la gente. ¡Ay, por Dios! Porque venían muchos famosos a coger ropa. En ese momento venían influencers que estaban empezando. Sí, sí, yo he ido allá a coger cosas para... Les daban un montón de ropa y tal. Y decían, no, es que la persona que está en caja puede hablar con los influencers, tengo que ser yo. Y se mataban a gritos. Después, cuando trabajé en H&M, que trabajé un año ahí también, eso era ya como más casula. En plan, ahí trabajaba con gente de 40, 50 años, tal, que era en plan como que le daba igual. Y ahí yo empezaba a estudiar asesoría de imagen y era cuando yo ya me sentía en mi pequeño atelier en la rambla de Barcelona. En plan, pensaba, yo soy el asesor de imagen aquí. Claro. Y ahora que trabajo en una tienda de ropa así como un poco más urbana y tal, nunca me ha pasado esto. Eso sí que es verdad. En plan, no voy a fingir, no voy a mentir. No ha pasado. Porque la gente iba como mucho a su rollo y tal. Pero sí que es verdad que siempre hay gente que está buscando como destacar de manera que pise a los demás. Sí, como si fuese a heredar la tienda. Todos van a heredar la tienda. Son todos herederos de la tienda. O sea, yo que llevo ahí trabajando cuatro años, no, pero el resto son todos herederos. Claro. O sea, sí, sí, sí. Y es que estas situaciones yo creo que son agotadoras. Muy cansadoras. Hacia el estudiaría. Y sobre todo, aunque no estés formando parte directa, estás como recibiéndolo constantemente y eso te carga que dices, Dios, otra vez y otra vez y otra vez. Hombre, son dinámicas que tú al final es tu trabajo. Tienes que pasar como mínimo ocho horas diarias allí. Pero es que es terrible. Claro, pero estar con compañeros. Pero nos educan así. A mí en clase, en la uni, también los propios profesores creaban conflictos entre nosotros. Como, ¿pero has visto la colección de tal? Porque la tuya es una mierda. Claro, échale un ojo porque le ha dado tales detalles que no sé quién es más. No son los colores que se llevan en esa temporada. Claro, entonces como tú estás con el rollo ese que tú decías del mejor, el mejor, el mejor, ya empiezas como, empiezas a tener como tirras de al lado y al otro y al otro y... Y a lo mejor a tal lado le habrán dicho ¿Has visto la colección de Paula? Los juegos del hambre. Sí, bueno, del hambre sobre todo. Yo venía súper feliz porque yo venía de Tarrasa que era como un poco más pueblo en ese sentido. Totalmente. Y en ese momento yo era como súper guau. El gay de la moda, en plan como... El que ha llegado a Barcelona. El que ha llegado a Barcelona. Todo el mundo me decía, ah, qué guay, qué bien te viste. Cuando llegué a este colegio que la gente se gastaba una pasta que flipabas en la ropa, yo llegué y me decían, ay, pero es que esto de H&M nadie compra en H&M. Y yo pensaba, ¿cómo que no? O en el Zara era en plan, no, tienes que decirte como de otras marcas mucho más superiores. Sí, en plan un poquito más. Eso es el retail más low cost. Y yo pensaba, pero joder, pues si me me ponen pagar ni este low cost. O sea... Es que madre mía, ¿cómo cambia la visión? Porque a mí también me pasa lo mismo, como en el grado superior me creía que todos los días eran una pasarela y me pegaba un montón. Ay, sí, todos los días. Todos los días. Era un infierno. O sea, yo he ido a clase con plataformas y con subida encima de un andamio y se hacía falta. Súper cómodo todo. Todo. Me entregaba al máximo. Luego, cuando fui a la universidad, yo solo quería un chándal negro que no se identificase de qué marca era para poder llevarlo todos los días. Efectivamente. Y que no me llamasen la del chándal de tal marca, ¿sabes? En plan, día tras día, quería vestir igual. Bueno, sigo con esto. Pero también cuando luego, cuando creces y tal, te da igual. Claro. O sea, a mí yo estoy en un punto que me da absolutamente casi todo igual. Es que yo creo que eso es la... Pero antes le daba tanta importancia a todo. En plan, yo decía como que me daba igual la opinión de los demás, no me importaba, pero me afectaba todo. Claro. O sea, sin ir más lejos, con este momento de clasismo y elitismo de este colegio, que fue un trauma para mí en mi cabeza. Hombre, ya, ya. Había un chaval que literalmente tenía 25 años. Yo en ese momento tenía 22, creo. Y me encontré una mañana que llegué... Esto es real, ¿eh? Cien por cien. Llegué a clase y literalmente estaba llorando, pero llorando a mares porque decía que sus padres ya no le pasaban 1.200 euros al mes porque eran los dos médicos. Se tenían que ir a Boston seis meses y que ahora le bajaban la mensualidad de la paguita a 800 euros. Así que iba a hacer él con 800 euros con un piso pagado en Barcelona. Mira, con el piso pagado. Con el piso pagado, pero con 1.200 euros de mensualidad de los padres con 25 años. Nena, me da miedo. O sea, y yo llegué allí y tal, todo el mundo estaba como en corrillo en plan, ay, pobre, me sale fatal por ti, hijo, qué mal. Y yo dije, pero esto es una tontería. Todo el mundo empezó a atacarme en plan, bueno, es que si tú estás acostumbrado a trabajar y tal, a matarte, pues es tu problema. Un montón de bullying en plan de nos encima, no tienes pena rico, pues que te den. Y yo me fui ese día llorando de clase en plan, no me puedo creer lo que me ha pasado. Encima que soy empático y buena persona. No, dije, bueno, pero no pasa nada, en plan, por 800 a 1.200 euros tampoco hay tanta diferencia. Vas a sobrevivir, cariño. No, pero es que no puedo hacer nada, tal. Bueno, dije, es una tontería. Solo con decir, es una tontería, me sulfuraron. Y ahí en ese momento pensé, Dios, no. Madre mía, hombre normal, cómo se va a pagar los lujitos con 800 euros al mes. Si no le da ni para un bolso. Claro, y con el piso pagado en la diagonal, imposible. Pero yo creo que esto también es un poco lo que nos hacen caer cuando formas parte de este universo que tienes como que aparentar todo el rato. No voy a poder vivir con 800 euros. Perdona, viven familias de 11 personas con 800 euros, ¿sabes? Ya ves, tal cual. De 11 se ha venido arriba aquí también. No, madre mía, es que... De 11 personas. Perdona, yo es que vengo de un ámbito en el que la gente son muchos hermanos y sé que la gente vive con muy poca pasta, ¿sabes? Entonces es como, hay gente que hace putas piruetas para sobrevivir. Sí, sí, sí. Y te estás quejando de todas estas cosas. A mí me pasó el otro día cuando en Nueva York entré a una tienda que era un outlet de Dion Lee y habían tops que valían rebajadas de outlet 400 euros, tía. Y había un montón de niñas porque no eran... No es como una tienda de lujo, era un sample de estos. O sea, eran niñas comprándose tops a mansalva. No había ni probadores, la gente se desnudaba en medio de la tienda. Y pensaba, tías, o sea, lo veías desde fuera, era como una imagen súper grotesca. Niñas comprándose tops de 400 pavos desnudándose en medio de la tienda y pensaba, ¿qué es esto? Definitivamente eso es la moda y lo que produce en la gente. Claro. La alineación. Desata una locura, ¿no? Sí, la locura. Sí, sí, era loco. Yo estaba como, esto no me pasa, ¿sabes? Sí, es que yo creo que también estamos ahora como en un punto de inflexión porque nosotros somos como de la misma quinta. Y yo creo que hemos vivido un periodo como muy influenciado por... Muy tóxico. Sí, muy tóxico. Yo siempre que estamos haciendo el podcast digo, gente que nos escucha que está generación Z y demás. Sois muy privilegiados porque, por ejemplo, la Facu está levantando muchísimo la voz por todos estos temas entonces eso va a hacer un clic para que cambie. Lo que decíamos de basta de idealizar, pues en tu canal es justamente lo contrario. Ah, no, no, cero idealizar. En plan, yo cuento toda la miseria realmente que hay dentro dando atención al cliente con el mundo de la moda, el mundo de todo lo que te genera también trabajar la ansiedad que te provoca generar también la tienda de ropa y demás. Claro. Pero desde el humor. En plan, yo creo que desde el humor que es como un poco me han educado mis padres para mis padres hacen broma de todo, de cualquier cosa que no te puedes imaginar la de bromas que han hecho mis padres de humor negro heavy de nuestra vida que ha sido muy miserable. Entonces yo ya me he educado a pensar siempre así. Entonces, antes lo hacía como intentando evadir completamente mis pensamientos y me refugiaba en eso pero ahora lo asumo, lo abrazo, me lo quedo y para mí. Pero creo que es muy positivo. Entonces ya nos separamos de la imagen esta de Hollywood de Anne Hathaway siendo aquí la esclava de Miranda Priestly para conseguir escribir una columnita. Claro, no sé si yo quería ser Miranda Priestly. O sea, tal cual. Ahora, porque es que yo creo que también o sea, es que se parecen casos como aislados de la película pero no es verdad. O sea, ¿en qué sentido? Pues que todo el mundo ha pasado alguna situación como Andy del Diablo Viste de Prada es que por favor quien no haya visto esa película no va a estar entendiendo algo que tendréis. Más cercanito también la Magui. ¿La Magui? Sí, por favor. La Magui, la Magui. la Magui. La Magui, la Magui de Valenciaga. ¿Soy una fashion victim? Evidentemente. Me encanta. Con gafas no vengas. Sí, pero tal cual. Ay, ese momento es lo mejor. Ese momento, no, lo del peto, lo del peto. Con peto no vengas. Muy mona, muy moderna, pero con peto no vengas. Eso no es a ella, creo, esa otra. Esa una de los 80. A la nueva asesora. A ella la obligan a ir con lentillas y le lloran los ojos. A mí me gusta mucho cuando está esto con lo de la Malu. ¿Qué le dice Malu? Malu. Me encanta eso. Que no se aprende ni su nombre. No, no, no. Literalmente es eso, no te aprendes ni tu nombre. Sí, como faltando el respeto constantemente. Que le dice, con gafas pareces Jordi Hurtado. Ay, sí, si yo quisiera tener a Jordi Hurtado, me encanta. Si yo quisiera a Jordi Hurtado, le contrataría a él. Es que me parece maravilloso. Respecto a esto que creemos que está cambiando, ¿quién creéis que verdaderamente decide en la moda? Porque parece que al final el que más nos acaba mandando es el que está muy poquito por encima nuestro. Sí. O sea, depende de quién seas, ¿no? Un poco, pues si estás en tienda, el encargado de tienda. Si eres el encargado de tienda, probablemente la nacional. Si estás en nacional, internacional. Sí. y al final en la moda son 3, 4, 5 los que deciden por las tendencias. pues que tenemos como a Ana Wintour que la han puesto como la mayor tirana del mundo. La mayor tirana del universo mundial. No sé cómo será en su vida normal. Pero todos en el mundo de la moda tenemos ganas de trabajar ni que sea un día con Ana Wintour. Llevarle un matcha, un match a Ana Wintour. A mí me encantaría que me escupiera, Dios. O sea, es que yo estaría tan feliz de que me maltratara a Ana Wintour. Yo diría, vale, no pasa nada, total. Ya me voy a maltratar a una tienda de ropa en Topshop. Este precio sí lo pago. Este precio sí lo pago, me endeudo. Pues había un cursillo de Vogue, creo, en la revista o algo así online de 30 minutos de clase con Ana Wintour y pensé, me voy a apuntar. En plan, Ana Wintour me va a hablar. Los apunto. Ana Wintour ahí grabada como un robot que igual fue hasta realidad virtual. Tal cual, en plan, no lograma. Que incluso a Ana Wintour, esto se lo conté el otro día que yo no lo sabía, cuando estaba trabajando en Harper Bazar porque ella fue editora junior de Harper Bazar antes de muchas cosas, la despidieron. La despidieron porque no era buena, en plan, porque le dijeron que era demasiado europea, que escribía muy europeo para Harper Bazar que era en este momento en Estados Unidos. Y imagínate, ahora es la mayor eminencia. Efectivamente, tú imagínate a Ana Wintour siendo despedida. Pero es que yo creo que todo, no sé si os habrá pasado, pero creo que a todas las personas que forman parte del mundo de la moda siempre ha habido un gilipollas que le ha dicho no, tú es que tú no vales o tú no sirves. Bueno, en el mundo de la moda hay todos. Cuando trabajé tres meses en un trabajo antes, era terminar la tienda de ropa, para decirme que me despedían, llevaba yo dos meses, me dijeron es que necesitamos un 10 y eres un 9. No me digas. Yo tenía 20 años en plan como, ¿qué? Yo me fui llorando a mi casa, pero bueno, es que me habían marcado por siempre el mundo de la moda, el mundo de la ropa. Pero me dijeron es que buscamos un 10 y tú eres un 9. Y yo, ah, vale, ok. En ese momento dije, ah, vale, pues soy un 9. Y salí en plan, soy un 9 total, lloré un montón. Me encanta esto que has dicho de lo de, sentí que me marcaron ya para siempre en el mundo de la moda, porque es como muy valioso para quien nos esté escuchando de que no hagan ni puto casual cuando la gente dice estas cosas porque la vida sigue. Es que en el momento que estás viviendo es como una apoteosis muy grande y sobre todo cuando eres más joven es mucho peor. Sí, claro. En plan, y sobre todo cuando tienes estas imposiciones tóxicas de toda la vida que hemos tenido nosotros, más que otra gente que ahora tiene pues 18, 19 años, que tiene mucha más suerte. No, y que la resolución era callarte, ir a casa superando tu solito ya. Y tal, claro. Pero es eso, sentías como que te estaban marcando en plan, ves, es que no eres tanto como te imaginabas. Efectivamente. Y luego sales de ahí y dices, tampoco es para tanto, no pasa nada. Claro, ¿y quién era esa persona que me lo ha dicho? Nada, en plan, exacto, nadie, absolutamente. Pues igual que yo, ya está. Y no solo es por no llegar a la talla, también es por salirte de los estándares. O sea, si no eres lo suficiente malo o si no miras suficientemente mal a la gente, también es como, no sirves fuera, como los tres primeros años que trabajé, que yo era un trocito de pan, me decían, es que eres muy bueno. Ah, es que de bueno eres tonto. Eso también. A mí me lo han dicho. Para esto de bueno eres tonto me lo decían un montón. Ahora soy, parece, no sé, una zorra casi en comparación. Pero con mis compañeros no, con los encargados o cosas así, los tengo un poco así. Claro. Porque también se pasan un poquito. Pero es que yo creo que hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar mucho la mentalidad, porque si no te torean y te machacan psicológicamente y hay gente que la trauman de muchísimo tiempo. Claro, es que el problema no es que yo sea buena, el problema es que tú eres un hijo de puta. Exacto. La gente es muy mala. Yo es que me acuerdo de una profesora en la universidad que me dijo una cosa que yo me quedé, yo siempre he sabido mucho cuál era mi valía, cuál era mi sitio, tal no sé qué, y de repente llegó esta persona y me dijo como, es que no, como, yo doy una idea que era muy loca, como muy diferente a lo que se querían dentro de lo que querían estar la universidad y ya era como, pero, ¿cómo se te ocurre? Plan, pedazo de mierda, prácticamente le falto decirme, ¿sabes? Tonta. Y yo me acuerdo que me fui mal a casa y no pensaba que fuese culpa mía, es que pensaba, pero si el problema eres tú, que no amplias la visión, ¿sabes? Que estás tan cerrada una cosa, entonces yo creo que esa es un poco como la forma de proyectarlo, de que podemos ser mejores que la gente que nos está diciendo estas cosas. yo creo que sin duda... Entonces cuando te escupe en un comentario así envenenado, viene de la envidia, en plan, no viene desde... O sea, de la incomprensión como tú decías o del por qué no he sido yo capaz de ver esto o esta persona me atormenta porque es mejor que yo, mejor lejos, chao. Total, total. Esto lo he sentido yo mucho ahora. Sí. En mi trabajo de ahora lo he sentido mucho. Hostia. En plan, como de... Ahora que me estoy como empoderando un poquito más porque he soltado como el rol de soy súper bueno y ya está, solo soy eso y ya. Este es mi speech, ya está. Este soy yo, también estoy aquí, también tengo importancia, también valgo, entonces también me vas a escuchar porque yo ahora tengo un compañero de 18, 19 años, claro, yo les saco 10 años y los tengo como si fueran mis alumnos, casi yo soy un tutor. Muy bien. Entonces yo los veo y pienso, no quiero que les hagan lo mismo que me hacían a mí durante un montón de años. Y desempoderas. Entonces, claro, ahora soy el representante sindical de mi empresa. Me encanta. Imagínate, entonces yo ya voy en plan como aquí, yo ya entro en plan, en plan, cuidadito. Entonces, a cada vez que hablo y digo cosas que antes nunca he dicho, en plan, porque yo he pasado, de verdad, nunca jamás me atrevo a decir cosas a los encargados como muy heavy. Mira que he tenido peleas, peleas graves. Pero nunca, nunca tan fuertes como este año de decir, no estoy ni peleando, simplemente estoy dando mi opinión real y sincera. Claro. Te lo estoy diciendo con educación y te la tomas mal. Y te lo dicen en plan, tú puedes decir algo y te pueden decir, bueno, es que has bajado tu rendimiento, ¿qué me vas a decir? ¿Sabes? En plan, como yo he estado de baja cinco meses, este año, pues ahora es todo como un poco una excusita. En plan, tú te has reforzado muchísimo tres años y medio y tal, pero es que este año, claro, has bajado el listón muchísimo. En plan, nunca me he permitido estar mal ni un segundo. Cuando volví de la cuarentena estaba trabajando a tope, con mi mejor cara, no sé qué. O sea, no tienes ni derecho a fallar. Hola, somos humanos. No, porque estamos esperando que seas perfecto todo el rato. Sí, perfecto, relativizando el contexto. Quiero decir, como si es en mi trabajo, al final, yo estoy aquí porque tú me pagas, lo hago lo mejor que sé y a veces que puedo, porque a veces lo sabré hacer mejor, pero es que no estoy en condiciones de hacerlo mejor. Y a veces también los encargados o jefes que te toquen que te tienen que transmitir una energía para decir, va, pues vale la pena, estar bien, estar bien. Es que igual eres un jefe de mierda. Es que igual eres tú un jefe de mierda, y me estás aquí haciendo que me mate a trabajar a saco para una comisión que te vas a llevar tú y que yo no voy a ganar nada en absoluto, simplemente voy a seguir ganando mi sueldo de mierda cada mes. Efectivamente. No me voy a estar matando por ti porque estás aquí diciéndome que bueno, que te han bajado dos euros la nómina, cariño, pues no. No, efectivamente. Lo que hay. Que esto es súper importante también el tema de los méritos en la moda. O sea, un mérito que es pringar, lo que decíamos Marina. Sí, un mérito es que comas cada día una ensalada en un tarro de plástico. Exacto, ¿sabes? Que luego acaba pasando. Es como, ¿qué pasa? Que para ganarme las cosas tengo que pasarlo fatal o no cobrar o yo qué sé, estar expuesto a unas condiciones que son nefastas. Esto lo ejemplificaste tú muy bien con lo que a veces se percibe como un privilegio para la persona que lo está viviendo desde dentro. Exacto. Está siendo una putada porque tú me dijiste este año pasado... El caso concreto de lo de la gala del MET, o sea, son como cosas que tú estás contando que las personas que cubren la gala del MET por el hecho de que es un privilegio estar en la gala del MET como, ay, estás formando parte de esto, curran toda la noche cubriendo el evento de los periodistas y no cobran nada extra porque está en la gala del MET, ¿sabes? nada es el caché. Exacto, este año ha salido un sindicato de los propios empleados de Vogue que ya me jodería, Serana Gwindur quien organiza la fiesta, ¿sabes? Que tus propios empleados te organizan. páganos, ¿sabes? Hombre, es que a la Gwindur seguro que le puedes poner una representante sindical que flipa, porque de luego a esa persona seguro que hay cosas que quejarse de ella. Pero es que hay muchísimas cosas en el mundo de la moda que es porque te están dando ese privilegio por formar parte de esta tienda, por estar trabajando con tal persona, con tal celebrity, ¿sabes? que te puede pisar la cabeza si quieres. Claro, pero es que a lo mejor tu privilegio esa noche estando en la gala del MET, ¿cuál es? Olerle el sobaco a Kim K mientras la estás agarrando así para que suba la escalera. Ese es tu privilegio. Pues sí. Yo he visto vídeos de gente de he estado en la gala del MET este año y lo ves ahí arreglando una falda. O sea, que nos hacen pensar que eso ya está pagado de esa forma. Claro, que ya está pagado porque has tocado el tool de no sé quién que hizo no sé cuándo. Chica, pues yo esa noche no he dormido y me he deslomado. ¿Sabes? O sea, en fin. O sea, yo creo que por esto hay que saber decir no. Y esto pasa en la empresa más top del mundo de la moda, quiero decirte. Esto es Vogue, no es arreglos paqui. Imagínate a todo lo que estamos expuestos el resto de mortales sobre todo en España que estamos muy alimentados de la parte tóxica de la moda porque queremos llegar a ser algo que no tenemos nada más que añadir. Efectivamente, aquí no hay mucho universo por lo tanto cuesta mucho darte visibilidad dentro de España en moda. Que sí, que hablando de España y hablando de nuestras mierdas ya que nos queda poco rato queréis que hablemos de las mierdas del resto de personas que nos escuchan que nos han enviado y lo comentamos. Comentemos. Bueno, os explico un poco para quienes no estéis puestos en lo que vamos a hacer es el consultorio que es la primera vez que vamos a hacer... No, ya hicimos el consultorio con lo del feísmo que nos habéis contado vuestras experiencias trabajando en el mundo de la moda y pues bueno, es que hay un poquito de todo, voy a leer las que voy viendo. Hay mucha gente que me ha dicho no creo que me quepa en la cajita. A mí no me queparía en la cajita. Perdón, puedes ampliar el texto. O sea, pero mira, aquí hay uno muy fuerte que pone, estuve trabajando en una agencia de modelos y en broma decían que si no trabajaban de modelos pues que siempre podrían ser escorts o prostitutas. ¡Oh, Dios! Muy heavy para que veáis la visión. Entiendo que dentro de oficinas, aquí ya no eran modelos. sí, sí. O sea, para dentro de el mismo... Pues eso, cómo se hablan unas personas de otras en vez de decir es una modelo increíble, podría acceder a cualquier firma. O sea, además es súper agradable y se le da súper bien la repostería. Yo qué sé. Sí, sí, lo que sé. Bueno, tengo otros casos, este es bastante heavy. Vale, utilizar las barras del vagón de metro como perchero porque estamos expuestos a condición supercargas. Claro, que tengas que colgar ahí todo. O sea, tú te has tenido que buscar la vida así como... Yo me acuerdo que cuando trabajé en Zara mi brazo era como la mayor burla de la tienda, o sea, ni Jesucristo ha sufrido tanto en la cruz. Eso siempre, eso siempre, en plan, esto de aquí siempre lo tienes marcado, yo creo que tengo una marca de por vida ya de por sí porque te decían todas las pechas que puedas aquí. Igual llevas aquí un montón de kilos de repente y lo más fuerte fue que me dijo una jefa que yo me la pensaba esto es lo más top que me han podido decir en la vida. Yo quería ser siempre esta persona porque me decía cuando empiezas a tener marcas aquí y te duela la mano es que estás rindiendo de verdad. Y yo pensaba ah, pues tengo que seguir haciendo esto porque yo era la persona más en plan ah, vale. Autolesionándome con la tienda. ¿Ves? Estoy con estas perchas realmente cumplí mis objetivos de vida. Son los estigmas de la gente en plan estigmas literales. Sí, 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 sí. Es que buenísimos. Le tuve que comprar a mi jefe papel higiénico mientras hacía prácticas y tenía que ser eso en concreto. Solo os digo que comparé los dibujitos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Moni! Lo sentimos mucho por ti. Es que joder. Es que hay que ser cabrón. Bueno, pero seguro que es muy buena persona y es monísima. Un día me tocó limpiar y pintar las suelas de unos tacones de Valenciaga para que luego me obligasen a devolverlos. El momento de evoluciones eso también lo he vivido yo con proyectos que se tiene que hacer la devolución en una tienda. Es complicado, ¿eh? Ansiedad. Es súper complicado. Es muy complicado. Para quien no esté familiarizado yo siempre lo digo para quien no esté familiarizado porque a mí me preocupa mucho que aprendáis mucho. Cuando se trabaja de estilista se piden muchos préstamos a tiendas y a veces no se piden préstamos sencillamente lo compras y lo devuelves. A mí una vez casi me hicieron llamar a Amancio Ortega para que me devolviesen. Mi jefa me dijo ¡Dilo, que haga falta! Llora, llama a Amancio Ortega ¡Élmela! ¡Oh, me muero! Me veis, a mí... Había perdido el ticket la jefa. Ah, lo peor que puede pasar. Y a mí me cayó el marrón y yo llorando en tienda porque yo quería ese trabajo como fuese, ¿sabes? En tienda de trabajo viene muchísima gente a hacer cosas de volver al civismo y tal y son siempre como 500 o 1.000 euros o más. Claro, sí, porque... Pues una chica una vez se puso con un ataque de ansiedad histérica a gritar y a llorar como una loca sacó todas las cosas del bolso porque no encontraba el ticket de una compra de 600 euros. Es que luego lo peor es que le tocara pagar a la chica. Y claro, no podíamos hacer la devolución en efectivo ni en nada porque es que ella lo había pagado en efectivo ni siquiera tenía un comprobante del banco y no había forma de hacerle la devolución. Entonces, claro, nada, estuvimos ahí llorando y vino la jefa literalmente. Madre mía. Imagínate. Es que seguramente muchas veces cuando pasa esto... Y no se puede solucionar. No, claro, claro. O sea, bueno, lo paga muchas veces la empleada. No es como, bueno, la empresa lo cubre. No, 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 no. Es que si has perdido el ticket de 1.200 euros en zapatos o se han manchado que eso también pasa mucho. Pierdes dinero trabajando. Hacer fotito. Estoy viendo muchísimas buenísimas. En un desfile cada vez que le ponía un zapato a una modelo me llevaba un rodillazo en la frente. Tío. Es como, sí, es cierto, en plan, merecemos tan poco porque te pasas todo el día rodilla delante de gente, además. No lo había pensado nunca. Qué claro. Y me levanto la... Claro. Buenísimo. Yo qué sé. Mi jefa me preguntó si pensaba empezar a adelgazar. Bueno, esos comentarios que os los podríais meter por el culo. Absolutamente. Yo qué sé. Es que no lo sé. Yo voy a decir que ha habido una chica, solo una, que me ha contestado diciendo es que no he tenido malas experiencias. Y yo, vale, pues mira, una que me ha dicho no he tenido malas experiencias. Ah, bueno, genial. Nice, me alegro mucho por ti y sigue creciendo así de bien. Mi gran pregunta es ¿cuándo duermo? Yo creo que esa es la que resume más la de la gente, ¿sabes? Y luego un chico también que a mí me ha dicho que lo quería decir que no le cogieron un trabajo que daba todo el perfil y que el currículum era perfecto y le dijeron no te cogemos porque eres un chico. Y en moda necesitamos chicas que sean inglés que lo entienden. Le hicieron esto en la entrevista. Acabemos con esto, acabemos con esto. Ya ves, yo cuando empecé a trabajar a estudiar en la asesoría de imagen nos dijeron literalmente a los dos únicos chicos que habíamos en la clase que éramos como 30 pero solo dos chicos nos dijeron vosotros sois los que vais a triunfar porque el mundo de la moda siempre quiere maricones. ¿Por qué sois maricones? ¿Y quién no quiere ese complemento? ¿Quién no quiere un maricón de complemento por ahí en el mundo de la moda? Que sea, no sé, un vástago de la moda. Pon un maricón en tu vida. Pon un maricón en tu vida, un amigo gay. Cómpratelo. Y más si te dedicas a la moda. Directo al éxito. Ahora que llega el Black Friday están de oferta. Dos por uno. Uno para las compritas de fin de semana y otro para criticar. Dios mío. Es para lo único que servimos. Esta charla es maravillosa pero nos tenemos que ir. No quiero ser aguafistas es que yo viviré aquí. Otro día contaba más anécdotas de cómo la torturaba su jefa. Ay, sí, por favor. Pues nada, ha sido un placer tenerte con nosotros, Facu. Ha sido un placer para mí que me invitéis, de verdad. Tienes que volver, se nos ha quedado cortísimo. Por supuesto, se me ha pasado volando. ¿Tiene más anécdotas? Vamos con la idea. Yo he intentado dejar como el espacio para que habláis vosotras también porque yo podría estar hablando. Yo me hago el podcast yo sola. Vale, tenéis que dejarnos por comentarios si queréis 2.0. Ah, sí, vale. Se lo agradecemos primero a Código Nuevo que nos produce todo. Bueno, ya lo hago yo, tranquila. ABCN Radio Hub que nos da, es nuestra iglesia, es el espacio donde hacemos esto. Exacto. Es nuestro atelier de las palabras. Exacto. A Carlos, que es nuestro productor. Sí. Y a Lesh, que es nuestro técnico. ¿Ves? Ahora sí. Ahora sí. Y bueno, ¿y qué más? Ya la Facu por estar aquí, por favor. Ya nosotras por ser parte magníficas y que nos podéis ver en TikTok cada 2x3. Cada día, concretamente. Exacto, y qué maravillosa. Y cada 2 miércoles, y eso sí, en YouTube y en Spotify porque los miércoles se va de rosa. Los miércoles Los miércoles se va de rosa.